Muy bien, hay un ambiente de incertidumbre en la zona de frontera por lo que ha generado el COVID-19 a nivel mundial esta pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud y precisamente las instituciones educativas, colegios y escuelas en Norte de Santander, específicamente la capital norte santandereana, también han tomado medidas. Una de las medidas que se deberán tomar en los colegios es que los niños con gripa no asistan a clases para evitar mayor afectación. De igual manera se debe fortalecer el lavado de manos, son algunas de las indicaciones que desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander se han emitido. Definitivamente el lavado de manos hace que esto sea mucho más fácil, si los niños están constantemente lavando las manos vamos a evitar mucho esta propagación. Igualmente quiero decirles que se les dio las indicaciones a los rectores que aquel niño que tenga gripa es mucho mejor que se quede en la casa. O sea, el niño que tenga gripa, la mamá por favor, dejar a los niños en la casa con los cuidados especiales. Las medidas son de obligatorio cumplimiento principalmente en el municipio Fronterizos. Con organismos de cooperación internacional como la OPS pudimos concretar y nos van a hacer una donación de unos tanques para los ocho instituciones de Villa del Rosario. Y también logramos otras ayudas con otros organismos de otros tanques. La idea es que cubramos todo el área metropolitana. El municipio de Villa del Rosario tiene una población de 97 mil habitantes, más 36 mil personas en tema de migración, más la población flotante, más la población retornada. Estamos hablando de un potencial de 150 mil habitantes que tiene este municipio. Las autoridades esta semana harán seguimiento a las instituciones educativas para garantizar que se estén aplicando los protocolos establecidos desde el Ministerio de Salud.